En el primer video, vemos a una Ángela de más o menos 5 años, dando su opinión del matrimonio. Videos filtrados. Ángela Aguilar y su contundente opinión sobre la infidelidad. Pues estaba hablando por teléfono con una de mis amigas, y yo le decía, es que pues aquí estoy, y esto pasó, y le estaba contando que había pasado, que había sucedido. Y en el segundo video, vemos a una Ángela, 5 años después, opina del matrimonio, opina de la fidelidad. En el departamento donde vivía, ya el conserje ya sabía de que llegaban las flores y me decía, y yo, ay Dios mío. Se filtran videos revelando la verdad. Señores, en horas recientes, un fan de la familia Aguilar, subió a redes sociales dos videos antiguos de Ángela, en los que comparte sus opiniones sobre temas serios, temas de adultos, como el matrimonio, la fidelidad y las amantes. Escuchen esto. En el primer video, vemos a una pequeña Ángela Aguilar de unos 5 años dando su opinión sobre el matrimonio. Este video, grabado hace muchos años, muestra a una niña inocente, y con una visión ingenua del mundo. Sin embargo, 5 años después, en el segundo video, una Ángela de 10 años comparte opiniones mucho más desarrolladas y críticas sobre la fidelidad, las amantes y los consejos que ha recibido de su familia, y de sus maestros. Es impresionante como una niña de esa edad, puede tener pensamientos tan claros y definidos sobre temas complejos. Ángela, a los 10 años, expresó de manera contundente su repudio hacia la infidelidad, y hacia las mujeres que se convierten en amantes de hombres casados. Esto, es lo que Angelita dijo. Lo peor de este mundo es la infidelidad. Pero lo que me da asco es el hecho de que una mujer sea la amante de un hombre. Y peor, que luego hasta se casen con esos hombres. Provocan que dejen a sus esposas, y a su familia. Y aunque terminen casándose con el hombre, eso no les quita a esas mujeres que son las amantes. Bueno, señores, ya escucharon en sus propias palabras, a Ángela decir que lo peor de este mundo es la infidelidad. Y que lo que más le asqueaba, era que una mujer fuera la amante de un hombre casado. La joven Ángela criticaba duramente a estas mujeres, afirmando que provocan la ruptura de matrimonios y familias. Por otra parte señores, analicen esto, es de una de sus canciones de cuando estaba chavita. Dice, la chancla que tú tiras no la vuelves a levantar. Si ese novio te vuelve a decir, ay no, perdón, es que yo estaba con la otra, y nada más por esta razón, yo creo que no. Sumado a la declaración sobre, la chancla que tú tiras no la vuelves a levantar, la pequeña Ángela detalló que le parecía sumanente inapropiado que un hombre dejara a su pareja por otra mujer, una situación que ella misma habría consentido de parte de Christian Nodal, pues abandonó a Kazoo y a su hija Inti, para contraer matrimonio con su ahora esposa. La canción, la chancla, se trata de alguien que dejó por otra. Qué triste es eso, ¿cuál es el punto de tener novio si te van a dejar por otra? Mejor nada más le pegas en las pompas, dijo Ángela en su momento. Cuando vemos estos videos de la pequeña Ángela Aguilar, es evidente que surgen muchas preguntas incómodas, ¿cómo una niña de 10 años puede tener opiniones tan fuertes sobre el matrimonio y la infidelidad? Aquí vemos a Ángela contra Ángela, ya que hay una contradicción entre sus mismas opiniones. La carta, ha generado diversas reacciones entre los seguidores y los espectadores. Algunos están impactados por las opiniones tan maduras de una niña de 10 años, mientras que otros comentan sobre la ironía de sus declaraciones en comparación con su vida actual. Estos son algunos de los comentarios. Ángela tiene mucho que aprender de Angelita. Otro dijo. Se le olvidó leer sus propios apuntes. Terminó siendo la otra. El karma se la cobrará. También añadieron. Poco a poco va cumpliendo su ciclo. Ya quitó una pareja. Falta que se la quiten a ella. Y si así opinaba de niña, ¿por qué va y se mete con el perro de Nodal? Las opiniones y perspectivas pueden cambiar con el tiempo. Y las experiencias personales pueden influir en nuestras creencias y acciones. Hay que ser coherente con lo que decimos y hacemos. Ya que nuestras palabras pueden tener un gran impacto, incluso muchos años después. Siento que vivo bajo mis propias normas, mis propias reglas. No siento compromiso con cosas que todo el mundo no siente compromiso. Estás dando por hecho cosas que no existen. Las estás dando por hecho. Es algo que todo el mundo ha estado hablando al respecto y como persona pública tengo que vivirlo. Cristian Nodal enfrenta a don Pepe Aguilar. Revelaciones impactantes. Siento que sigo mi camino, el que yo decido tomar. La afectó más a ella. A mí qué. La afectó más a ella y a mí me dolió por ella. Le dice en su cara sus verdades. Cristian Nodal traiciona a Pepe Aguilar por denuncia de famoso presentador de TV. Una noticia de última hora ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. La llegada de Cristian Nodal al clan Aguilar, ha desatado una serie de eventos y responsabilidades que están dando mucho de qué hablar. En este video, te contaremos todos los detalles de cómo Nodal se ha adaptado a su nueva familia, y los inconvenientes que han surgido desde entonces. La relación entre Cristian Nodal y la familia Aguilar, ha sido un tema candente desde el principio. Al adentrarse en la familia de la famosísima Ángela Aguilar, Nodal ha enfrentado diversas situaciones, desde rumores hasta serios compromisos legales. Uno de los puntos más polémicos es que don Pepe Aguilar, el patriarca de la familia, no estaba inicialmente de acuerdo con la relación. Una de las revelaciones más impactantes es que don Pepe Aguilar, supuestamente hizo que Nodal firmara un contrato en el que se comprometía a pagar una cifra astronómica de 12 millones de dólares, si traicionaba, o rompía el matrimonio con Ángela Aguilar antes de los tres años de casados. Este acuerdo ha generado muchas críticas y opiniones divididas entre los seguidores de ambos artistas. La familia Aguilar ha mostrado divisiones internas evidentes. Durante el enlace nupcial, miembros clave de la familia como Majo Aguilar y Antonio Aguilar Jr. no fueron invitados. Lo que ha alimentado aún más los rumores de desavenencias internas. Estos conflictos familiares se han sumado a la tensión que vive Christian Nodal al integrarse en el clan. Paralelamente, don Pepe Aguilar se ha visto envuelto en un serio litigio con el famoso presentador de Miami, Daniel Arenas. La controversia comenzó cuando en el programa, Hoy Día, se debatió sobre la ruptura entre Nodal y su expareja, Kazú. Arenas, criticó duramente el romance y habló en términos poco favorables sobre los Aguilar, lo que generó una fuerte reacción de la familia y supuestamente influyó en la salida de Arenas del programa. Ante este litigio, Christian Nodal ha tomado una postura clara. No se involucrará en el asunto entre su suegro y el presentador. Nodal ha dejado claro, que cada uno debe resolver sus propios desafíos, reiterando a don Pepe Aguilar, que no puede contar con su apoyo en este enfrentamiento legal. En medio de todo este embrollo, la gran incógnita es como se posicionará a Ángela Aguilar. ¿Apoyará a su padre o a su esposo en esta lucha de titanes? Los rumores sugieren que Ángela podría...